La tormenta tropical Fiona, la sexta de la temporada en el Océano Atlántico, se formó la tarde de este miércoles con vientos de 65 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El centro de la tormenta se ubica en el Atlántico, a 1.480 kilómetros de las Islas de Cabo Verde, en las costas de África Occidental. Fiona se desplaza en dirección noroeste a una velocidad de 26 kilómetros por hora y se espera que se mueva hacia el oeste-noroeste en los próximos días. Expertos estadounidenses elevaron sus proyecciones para la temporada de huracanes del Atlántico, Golfo de México y Caribe la semana pasada, que ahora alertaron que sea la más fuerte desde 2012. Los meteorólogos de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera informaron que esperan una probabilidad de 70 por ciento con 12 a 17 tormentas con hombre, por encima del pronóstico previo que era de 10 a 16 tormentas. Notimex.